Cerca de 700 funcionarios de gendarmería que elaboran en los tres centros penitenciarios que funcionan en la región, además de la dirección regional, se plegaron a la paralización convocada por la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, que tras el quiebre de la mesa de negociación que mantenían con el Ministerio de Justicia, determinó comenzar este lunes una huelga nacional con carácter indefinido. Los dirigentes de los funcionarios de gendarmería se entrevistaron la mañana este lunes con la dirección regional de la entidad para manifestar su desacuerdo con la propuesta formulada el fin de semana por el Ejecutivo, que solo aceptó tres de los 11 puntos que solicitan los funcionarios penitenciarios. El vocero del Frente de Trabajadores de Gendarmería, Felipe Burgos, señaló que la paralización tuvo en la primera región una adhesión del 100%, acogiéndose a la movilización los funcionarios de los recintos penales de Iquique, Alto Hospicio y Pozo al Monte. Burgos también recordó que algunas de las demandas de los gendarmes tienen que ver con el mejoramiento de la carrera funcionaria, con el incentivo al retiro voluntario y con la restitución de los derechos previsionales, entre otras medidas. La más urgente es carrera funcionaria, redistribución en los cargos, no es prudente que un funcionario de gendarmería de Chile trabaje de año en un mismo grado y haciendo la misma función y no le entregan mejores herramientas y siempre el gendarme obviamente necesita año a año mejores herramientas, pero esto no se está dando para realizar un trabajo en óptimas condiciones. El dirigente provincial de la ANFUP también destacó que esta movilización tiene carácter ascendente y que por este lunes las funciones que se dejaron de realizar corresponden a la salida de los internos a los tribunales y a la recepción de nuevos internos a los recintos penitenciarios. Burgos agregó que el resto de las labores penitenciarias como la entrega de alimentos a los reos, la custodia interna de los penales, las salidas de reos a recintos asistenciales por urgencias y la mantención del régimen de visitas se seguirán realizando pero con personal de turnos éticos y dijo que se analizará, de acuerdo a cómo marchen las negociaciones, si se suspenden o no estas labores en los próximos días. El dirigente comentó además que en Gendarmería los funcionarios están subdivididos en tres estamentos que son planta 1 oficiales, planta 2 suboficiales y planta 3 funcionarios civiles. Según Burgos, este último escalafón es el más postergado ya que pese a la importante labor que realizan en lo que respecta a la rehabilitación de los internos, no pueden acceder a los beneficios que reporta la carrera funcionaria. Así lo destacó el dirigente Homero Sepúlveda, presidente regional de la Asociación de Funcionarios No Uniformados de Gendarmería, Adipt Gen. Bueno, nosotros no pertenecemos, no tenemos una planta formal dentro de la institución, lo que se traduce en no poder acceder a una carrera funcionaria como corresponde y a no contar con un proceso que respalde el trabajo que nosotros hacemos. En tanto, el capitán Cristian Cárcamo, presidente provincial de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, la ANOP, aclaró que por primera vez en varios años las cinco agrupaciones sindicales penitenciarias respaldan esta paralización ya que las demandas del gremio son comunes a todos los sindicatos. Históricamente y por única vez yo creo que por primera vez estamos la gran mayoría de las asociaciones plegadas bajo una misma causa que es la carrera funcionaria. Gendarmería de Chile ha sido por muchos años y por muchos gobiernos postergados siendo un eslabón muy importante dentro de la seguridad pública y sin embargo el gobierno hoy en día no quiere entender que la función del gendarme es primordial. En ese sentido queremos hacer hincapié en que esta paralización es única y responsabilidad del gobierno de turno al no atender las políticas y las peticiones que ha hecho el Frente de Trabajadores a nivel nacional y este respaldo es a nivel nacional. Hoy en día todas las regiones desde Arica a Porvenir están plegadas en un mismo paro para que el gobierno de una vez por todas deje de ser tosudo y pueda en definitiva aceptar dentro del petitorio que se aceptaron o que se presentó en Santiago. Habían 11 propuestas, de dichas 11 propuestas solamente fueron abarcadas tres de ellas y de manera muy regular. Las cinco agrupaciones sindicales que reúnen a los empleados de gendarmería, ya sea civiles como uniformadas o de oficiales y suboficiales, son la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, la ANOP, la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, la ANSOJ, la Asociación Nacional de Funcionarios No Uniformados de Gendarmería, la ADIBGEN y la Asociación de Gendarmería de Chile, la AGECH. ¡Gendarmes unidos jamás serán vencidos! ¡Gendarmes unidos jamás serán vencidos!